Bueno, estamos con uno de los nuevos jugadores de la Universidad para esta temporada, Alberto, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues que nada, ¿qué tal? En Gran Canaria. Bien, bien, todo muy bien. Un algo mal acogido bien, un buen agua en la isla y esperemos que salga todo bien. Bueno, en el momento ha arrancado bien el equipo, ¿no? Con esa victoria en Fuerteventura, además gol tuyo, y luego pasando con algo de sufrimiento el partido eliminatorio de la Copa, pero al final se consiguió el objetivo, que era pasar al siguiente eliminatorio. Bueno, sí, el primer partido de la Liga fue bueno para los dos. Salimos con confianza, a lo que tenemos que hacer, que hagan el partido, y luego a la Copa, sufrimos un poco, pero conseguimos sacarlo adelante y a la siguiente ronda. Bueno, tú conocías a la Universidad, en haberte enfrentado con ellos, pero una vez allá dentro de la plantilla, ¿qué te has encontrado? Hombre, se encuentran cosas muy diferentes, cuando vienen de otro equipo se encuentran muchas cosas, pero me encuentro bien, me encuentro a gusto, y con gran ritmo de juego, que es lo primero que me he fijado, y seguir con el objetivo, que es subir hasta la segunda división, y a por todas. Es un equipo que siempre aspira a lo máximo, a pesar de que el año pasado estuvo ahí y no lo consiguió, pero que el objetivo sigue siendo el mismo, estar la próxima temporada en segunda. Sí, bueno, el objetivo es subir la segunda, pero primero poco a poco, primero conseguirlo entre los cuatro primeros, si puede ser el primero mejor, pero conseguir la liguilla, y la liguilla, dejarlo todo el resto que tengamos, y subir el equipo al río. Bueno, lo que puede aportar Alberto es agresividad, que no da un balón por perdida, y claro, de cara al gol, intentar meteros todo lo que pueda. De hecho ya en el debut de liguero, pues pinchaste, ¿no?, conseguiste un golito, que es siempre importante. Sí, conseguí un equipo, bueno, conseguí un gol que beneficia al equipo, que a mí, saliendo de reserva, fue un punto, pero hay que seguir partido a partido, y esperando que lleguen más goles. Domingo, otro partido ante un equipo canario, el orientación marítima, recién ha ascendido a segunda edición B, pero que tiene jugadores con mucha experiencia, no va a ser un equipo fácil, además viene de ganar en la primera jornada al Lanzarote, que siempre es un equipo que aspira a estar arriba. No, sí, es un equipo fuerte, ya nos enfrentamos en el trofeo de ahí de Lanzarote, y son como todos los equipos de segunda B, son fuertes, nos van a dar un partido por perdido, y lo que tenemos que hacer nosotros es salir a ganar y afrontarnos con el que se ponga adelante. Bueno, y para terminar Alberto, la adaptación a la isla, el clima y todo eso, imagino que bien, ¿no? No, sí, muy buena, la adaptación a la isla y a lo que es el panorama climático es muy bueno, y adaptarnos lo mejor posible, y ya vemos que es fácil adaptarse aquí en este ambiente y muy bien. Gracias, Alberto, bienvenido. Gracias, a ti. Bueno, Alberto, ¿qué pasó? Al final del gol casi te llevas el palo, ¿no? Pues no me fijé en eso, la verdad es que tiré, me di una volteleta y no vi el palo, tampoco, luego la repetición del gol cuando lo vi ya por el tema de internet, sí, ahí parece que tuve suerte en no darme con el palo. ¿Y cómo fue ese gol? ¿Nos lo puedes comentar cómo lo viste? Sí, hombre, pues una jugada bonita, por parte de los, una triangulación muy buena de los jugadores que tenemos, de Sergio, Paulino y Mael, que la puso muy bien, y yo lo único que tuve que empujarla, y es lo que tengo que hacer todos los partidos, empujarla ahí dentro del gol. Bueno, bueno, que sigas solamente haciendo esas cosas, Alberto, gracias por ese gol y a seguir así. Hombre, esas cosas y echar un trabajo que sea el equipo, el esfuerzo y ganas y lo que todo. Bueno, ya, porque muchas gracias, Alberto. A ti. A ti.